Como parte de la nueva normalidad y la reactivación del turismo en Quintana Roo, la Alianza Punta Cancún ya lista la reanudación de operaciones en el segmento de turismo de reuniones a partir de octubre. Este tipo de eventos representan una derrama económica de 90 millones de pesos, por lo que la Alianza Punta Cancún explicó que todos los integrantes cuentan ya con las certificaciones y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, lo cual implicó un gasto de más de $300.000 a $500.000 pesos. Algunas de las medidas que implementarán serán los túneles sanitizantes, servicios especiales para aires acondicionados, tapetes sanitizantes, cubrebocas, gel antibacterial y caretas para el personal. Además de la adquisición de mochilas electrostáticas nebulizadoras.